Marquero, Chambre en la delantera, segundo Los Sacros, en la tercera ubicación Martín Ibar, cuarto Mr. Bauer, la curva de los 900, quinto Don Jamil, sexto compadre Gillo, séptimo Roman Zaini, en la penúltima ubicación Jungle Spirit, en la última queda Rey de Maipú, girando la curva, Chambre en la delantera, segundo Los Sacros, entrando a tierra derecha, tercero Martín Ibar, cuarto compadre Gillo, quinto Don Jamil, en la sexta ubicación Davenport, séptimo Roman Zaini, van a enfrentar los 400, Chambre mantiene el primer lugar con cuatro cuerpos, segundo compadre Gillo, tercero Los Sacros, cuarto Martín Ibar, quinto Don Jamil, sexto Roman Zaini, séptimo por fuera Rey de Maipú, en la octava ubicación Royal Navigator, noveno Davenport, 200 metros finales, mantiene Chambre en la delantera, cinco cuerpos, segundo queda compadre Gillo, tercero por fuera, se va a ubicar Rey de Maipú, mantiene Chambre en la delantera, cuatro cuerpos, Rey de Maipú, pasando al segundo lugar, y gana Chambre, segundo Rey de Maipú, tercero compadre Gillo, cuarto Martín Ibar, quinto Los Sacros, sexto Roman Zaini, después viene un Rey de Navigator, Davenport, Don Jamil, Jungle Spirit, David Michay en la última ubicación, queda Mr. Bauer. En la sexta ubicación, Davenport, séptimo Roman Zaini, van a enfrentar los 400, Chambre mantiene el primer lugar con cuatro cuerpos, segundo compadre Gillo, tercero Los Sacros, cuarto Martín Ibar, quinto Don Jamil, sexto Roman Zaini, séptimo por fuera, Rey de Maipú, en la octava ubicación, Royal Navigator, noveno Davenport, 200 metros finales, mantiene Chambre en la delantera, cinco cuerpos, segundo queda compadre Gillo, tercero por fuera, se va a ubicar Rey de Maipú, mantiene Chambre en la delantera, cuatro cuerpos, Rey de Maipú, pasando al segundo lugar, y gana Chambre, segundo Rey de Maipú, tercero compadre Gillo, cuarto Martín Ibar, quinto Los Sacros, sexto Roman Zaini, y después vieron Rey de Maipú.